Nos chupamos la segunda. Ah, caray. Entonces, pues, es hora de clausurar este encierro con honor, Carlos. Mi amor, ¿pero cuál encierro? ¿De qué hablas, mi vida? ¿Cuál encierro? Es que tu marido está medio taburino, así como... Él está que mete banderilla. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Son, mi amor. De veras, yo es que lo que pasa es que cuando me tomo dos botellitas así, pues, me da la sincera. Oye, me extraña, pío. Me extraña que con todo lo que ha pasado nosotros estamos bien abiertos, ¿o no? ¡Ah, caray! ¡Claro, abierto! ¡Oh, oh, oh! ¿Abierto de dónde? No, no, de acá. A ver, este es de verdad, doctor abierto. ¡A ver, abierto! ¡Contésteme! No. Dígame, ¿usted qué está dispuesto o que es capaz de hacerle aquí una esposa? Mi amor, estamos en confianza, mi vida. Ya diles todo lo que le tengas que decir, lo que le quieras decir. Déjalo, mi amor, déjalo, por favor. Déjame, Mr. Open. Ándale, ándale, ándale. O sea, no me incomodes, de verdad. Mira, si él me quiere echar un piropo, una flower o algo, pues, que me lo diga porque le nace desde donde allá. Bueno, con todo respeto. Uy, me espuelvo. Quiero decirle que usted es una señora muy bonita, usted es hermosa. ¿Oíste? Y como decimos en mi tierra, usted es un bollón. Ya. Y quiero hacer un brindis por Pío porque él es bendecido y afortunado. ¡Salud! ¡Qué tierna! No, de verdad, pero venga. Venga, Violetica, porque me están enredando aquí. Venga, venga, siéntese aquí, mi amor, en el trono, y contésteme, contésteme una pregunta. Sí. Violetica, este señor, ¿cómo hizo para pedírselo a usted? Ajá. Y usted, ¿cómo hizo para dárselo? Ah, calma. Pues, es que tal vez, tal vez fui yo el quien tuvo la iniciativa. No, 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 un momento, un momento, perdón, un momento. ¿Qué quieres? Un momento, un momento, señor. Sí, sí. ¿Para dónde va usted no se manda? ¿Cómo así? Usted va a hacer una cosa que yo necesito que haga aquí. Bueno, sí puede, porque le falta como cañaña. Pero no, ¿sí? ¿Qué cosa? Pues, fuerza en el motor. Cosa que sí le sobra a mi esposa. Ay, mi amor, tranquilo. Mira, estamos pasándola muy a gusto y vas a hacer un pedo aquí, un problema. Ay. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Uf. Esto de uno, ¿usted qué quiere saber? Ay, espérame. ¿Qué es lo que su mujer me quiere hacer o qué es lo que yo le quiero hacer? Eh, quiero que la pase por las armas aquí, delante mío, delante de todos. No hay permiso. ¿Es capaz o no? No hay permiso. No hay permiso. No hay permiso. Me dijo que yo era una malagradecida. ¿Cómo la ves? Yo quiero que se la aco. ¿A qué? ¿A qué? Ay, mi amor, tranquilo. Mira, estamos pasándola muy a gusto y vas a hacer un pedo aquí, un problema. Ay. Es capaz. ¿Te parece, tío? Yo creo que es algo privado. Ni modo que nos pongamos aquí a hacer show, querido. ¿Cómo la piensas? Ah, privado. Les da pena. No, venga, Violetica. Démonos la espalda. Venga. Démonos la espalda para que ellos tengan su privacidad ahí. Comiencen. Háganle. Que les da penita. Yo ya tuve suficiente. Yo no quiero seguir con este jueguito. Yo mejor me voy. No, no. Un momento. Un momento. A ver. ¿Damos derechos y honestos? Aquí todos tenemos ganas de todos. ¿O no? Usted quiere con mi mujer. Quiere con mi y yo. Quiero con ella. Yo se lo he dicho, papá. ¿O qué? Es que no es frentero. ¿Qué le da miedo? Si quiere, yo comienzo, entonces, ¿por qué? Yo sí soy frentero. ¿Ah? Ah, como disfruta. Es que no le gusta a mi mujer. ¿Está muy fea o qué? ¿Se me da tanta hermosura o qué? ¿Ah? ¿Ah? Eh, 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 eh. Mi amor. Quieta. 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 Quieta, mi amor. Quieta. Angelina. No, no, no. Mira esto. No, 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 no. Ay, amor. Así que no, que eso, que eso no. Que disfrutemos, mi amor. ¿Ah? No. No. No quiere participar del programa. ¿Ah? Rico. No. No. No.